Si algo fuese alguien fueras tú, ojalá te siga escuchando en el viento Mi piel sigue teniendo tu necesidad Mis manos siguen buscando tu cuerpo Mi mente no sabe lo que es la paz Sigo buscando sombra en el desierto Dime quién ama de verdad Y deja de lado los argumentos Si no nos queremos ni nosotros ¿Por qué regalar nuestro tormento? ¿Por qué buscamos la mitad? Si estamos de sobranteros por dentro No queda con el corazón tan roto Si amaste es decirte no te quiero Perdóname, pero quiero aprender a tocarte y no sé Tengo más miedo por ti que por mi poder Tengo que aprender a quererme y no a querer Si me pierdo en ti, dime quién me encuentra Solo ser feliz cuando está abierta tu puerta Si éramos un sueño, dime quién lo despierta Sigo solo en el banco porque nadie se sienta No sé por qué los humanos todos lo queremos cambiar Y a semejanza de nosotros el entorno que tenemos queremos moldear Buscando perfección donde no somos perfectos Nacimos, morimos mientras que el amor es un inmortal sentimiento Quiereme como soy, yo te querré como eres Así hallan en el mundo 6,650 millones de mujeres Entre todas las bebecitas te le diría a ti Porque tú eres la única que me hace feliz Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me vueles mi chal Quiero ver cómo tu cuerpo va Uniéndose en el mío sin saber volver atrás Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me vueles mi chal Quiero ver cómo tu cuerpo va Quiero ver cómo tu cuerpo va Una batalla entre mis miedos contra tu verdad Y un salta al vacío teniendo el dedo Juro que hice la maleta queriendo volar Y la deshizo el temor a lo que siento Dime quién ama de verdad Quién no se va a romper por dentro Cuando tengas alas de dar Y en contra tu propio tormento Solo mis cuatro paredes, la cama almohada Saben lo que yo he llorado A mi pasaporte no le caben porches De tantos países que he viajado Y no te he encontrado Estoy desesperado Mi corazón está roto Mami me siento frustrado Baby ya yo no quiero sufrir Contigo vengo siendo el hombre más feliz Ojalá esta imaginación se convierta en realidad Nos dos seamos viejitos Un mundo de felicidad ¿Qué es el destino? A veces culpamos al destino Por las consecuencias de nuestras malas decisiones En realidad, ¿qué es el destino? El destino es algo que nosotros mismos inconscientemente creamos Y el lento de Brian S Baby, soy Vladiento Nation Escubido el sable de Brian S ¡Suscríbete!